¡Oye! ¡Oye! ¡Que me toquen mis corridos! Si que trae más cerveza, por el mundo me ha vestido, me gusta la vida bestia, me he ganado el posible, me he picado la creta. Si no, me ha caído, que me he tomado conmigo, a mí me ha venido con él, fíjense lo que he pedido, para mi colegión, y para mi ser soñido. ¡Que me puede! ¡Ey! 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 ¡Cuerno y calibre 50! ¡Con la fichera dorada! ¡Sacando el corte de él! ¡Se lo pide, va! ¡Ai le va a mi congada! ¡La flera, la flera!